hola bienvenidos a este nuevo tutorial en el vídeo de hoy vamos a ver cómo aplicar cinta de sesgo o bies en una esquina curva de la tela en este mismo canal hemos visto ya cómo poner bies en una esquina cómo fabricar tu propia cinta de bies casera con una técnica muy sencilla en la que no desperdiciamos ni un solo centímetro de tela te he enseñado también un truco para rematar cinta de bies cuando estamos terminando de coser un proyecto para unir dos cintas en fin en este mismo canal vas a encontrar varios vídeos dedicados a la cinta de sesgo o bies que creo que te van a venir fenomenal en tus labores de costura te voy a dejar un enlace en la pantalla final de este vídeo y también debajo en la casilla de información como te decía hoy vamos a ver cómo aplicar esta cinta en una zona curva ya sea por ejemplo una curva hacia afuera o una curva hacia adentro que podría ser por ejemplo la sisa de un vestido o el cuello creo que este tutorial te va a ser muy útil para aplicar esta cinta de bies en un montón de proyectos de costura además ya verás que es muy sencillo las cintas de bies las puedes obtener en mercerías o como te digo hacerlas tú mismo con tus telas favoritas en casa siguiendo el tutorial que vas a encontrar en el enlace debajo en la casilla de información del vídeo sin más nos ponemos ya manos a la tela y vamos a aplicar esta cinta de bies de topitos rojos en esta tela de cuadritos bichy ya verás que la forma de hacerlo es muy sencilla la característica principal de esta cinta de sesgo o bies es que está cortada en la tela en diagonal eso le confiere un poquito de elasticidad y nos ayuda a poder adaptarla perfectamente a zonas curvas lo que vamos a ir haciendo es por el derecho de la tela vamos a abrir el bies vamos a colocar derecho contra derecho y vamos a ir cosiendo en la máquina con cuidado de que nos vaya casando muy bien la forma de la curva con la forma del bies vamos a colocarlo de esta manera en la máquina ahora lo vas a ver y vamos a ir cosiendo por este primer doblez del bies pasaremos la aguja justo por esta zona de aquí si quieres te puedes ir ayudando con alfileres al principio pero la verdad es que una vez que estemos en la máquina y hayamos clavado la aguja al principio de la labor no te va a ser complicado seguir cosiendo el resto de la cinta de bies a la tela subimos el prensa tela sujetamos ahí al principio de la labor vamos a coser como sabes por encima de este primer doblez bajamos la aguja manualmente para que nos coincida con este doblez del bies y una vez que lo tenemos en su sitio vamos a ir un poquito hacia delante y hacia atrás para rematar bien y luego seguimos cosiendo despacio estamos utilizando una puntada recta y como ves el prensa telas corriente de tu máquina de coser ve fijándote a medida que avanzas que tenemos siempre alineado el bies con la tela como sabes se adapta perfectamente a la curva por esa característica que tiene de ser un poquito elástico avanza despacio y ve verificando en todo momento que la orilla del bies y la orilla de la tela coinciden cuando tengas ya un poquito más de práctica este paso se hace bastante más rápido pero al principio es importante que lo vayas haciendo despacio hasta que cojas un poquito de soltura al llegar al final rematamos un poquito hacia adelante y hacia atrás y ya lo tenemos cuando terminemos de coser todo el bies a la tela vamos a hacer unos piquetes en todo su recorrido los piquetes no son más que unos cortecitos que vamos a hacer con la tijera a un centímetro o centímetro y medio de separación y lo que van a hacer es que cuando giremos el bies y lo coloquemos tal cual va la tela no se nos arrugue y nos quede una terminación perfecta bueno pues hemos cosido por aquí hemos hecho estos piquetes y ahora vamos a volver el bies hacia atrás seguimos el doblez natural de la tela doblamos ahí y volvemos a doblar de nuevo de esta manera vamos a ir haciendo esto en todo el recorrido del bies y a irlo marcando con la plancha como ves en la zona curva se adapta sin problemas precisamente por esos piquetes que hemos hecho antes planchamos también por el derecho de la tela verifica que al hacer el último pespunte que vamos a hacer ahora que lo hacemos por el derecho de la tela estamos al mismo tiempo cogiendo esta parte de atrás para que esto sea así este doblez del bies tiene que coincidir con el pespunte que hemos hecho al principio si lo hacemos coincidir ahí o quizás si lo llevamos un milímetro más allá cuando hagamos este último pespunte nos va a quedar perfecto de nuevo en la máquina vamos cosiendo con una puntada recta a medio centímetro aproximadamente del borde del 10 y aquí tenemos el resultado vamos a ir de nuevo a la plancha a volver a plancharlo para que nos quede bien asentado pero en definitiva este sería ya el bies aplicado en la esquina de nuestra tela como ves un procedimiento muy sencillo que con un poco de práctica te va a quedar genial no te olvides nunca de hacer los piquetes porque eso es el truco clave para que te quede bonito ya sabes si te ha gustado este tutorial dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales no olvides que puedes seguirme en facebook twitter o instagram como siempre gracias por estar ahí